Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Para que no las puedas convertir en cristal Para que no las puedas añadir en cristal Para que no las puedas convertir en cristal Gracias por ver el video